La gobernación de Antioquia defendió la imposición del toque de queda desde las 12 de la noche. Advirtió que esta medida evitará que las personas salgan en estado de embriaguez, se accidenten y llenen los hospitales y las camas UCI. Para la gobernación de Antioquia es fundamental controlar la movilidad de las personas en Navidad. Antioquia asegura que si lo hacen desde la medianoche será fundamental para evitar accidentes que congestionen la red de salud. Piensen que usted se va con sus amigos, se queda bebiendo, sale a las 1 o 2 de la mañana, se monta en una moto o en un carro y se choca. Y en ese choque ese accidente sale para cuidados intensivos. Argumentan que iniciar toque de queda a las 12 de la noche ayuda a apaciguar las afectaciones de bares, discotecas y restaurantes. El gerente del COVID en Antioquia puntualizó que de continuar con los aumentos de contagios en el departamento, se podría, con un acuerdo nacional, decretar cuarentenas estrictas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!